Me da calor, es que a mi me gusta eso, una arepita con queso, y le echamos a dejeso, me da calor, los perecitos es eso, una arepita con queso, yeh, y me gusta como los plases, abrí la puerta pa' que no pase, siempre a matar la cuerda de base, tu eres mi clase, yo creo en el destino, que si la pasa se da, vamos a pasarla fino, entonces se lo sabe que se lo hace pa' gritar de duro y como, Me da calor, cuando estamos solitos y nadie, tu como puedes, algo valci, Erg, quien sentía mi opinas lo vencí, yo la malac ej, Tú, hombre, tú, tienes a ti, tú, yo quien es loving, cortem el anger, yo espero, tienes a ti, tú, yo estoy en el territorio, dice, Me da calor Es que a mí me gusta eso Como una arepita con queso Y le echamos a eso Yeah No me necesita eso Como una arepita con queso Yeah Y me gusta como lo hace Aquí en la puerta pa' que pase Fue en base de filosofía ¡Mira por aquí! ¿Cómo? Yo creo en mi destino Que si la cosa se da Vamos más a la pino Yeah Chama, chamita Viniste a visitar pero no te viste pa' donde tú vas De pana que no sé lo que tú me sientes Me tienes en línea como en WhatsApp No sé lo que aquí vaya a pasar Si fuera por mí ya no me vamos a casar Contigo me lanzo, me atrevo, no me importa Si me llego a equivocar Me da calor Cuando estamos solitos y calle Tú como un mante de agua No te viste a vivir No te viste a vivir Y no lo pensé Yo no me nancé Y en el campo Yo no he sabido Cuanté en el campo 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 Muy bien Guau Primera vez que estoy aquí Que le moviste a la arena y Guau Vea Si tienes a alguien que será a tu lado Dedícaselo a salir Y juráselo con el corazón Tu no tienes idea Tu no tienes idea De lo que estoy sintiendo A lo que me despierto Ya me tienes envuelto Estoy en una burbuja Donde todo es perfecto Mami que me gusta Con todo Te juro Te juro Que estoy no solo por ver a que Ya yo no quiero estar con cualquiera Mami Por ti yo no quiero estar con cualquiera La locera Yo me duque Te juro que Ya yo no quiero estar con cualquiera Mami Por el tiro de toda la locera La locera Mami Que eres triste y nana Que tú me das mal No te quédate mal Que no me importa na' Que a mí no me importa na' Date eso Dame la medicina a tu peso No hay regreso Ya pasé ese proceso Yo no quiero ver sexo A menos que él se ha de eso Contigo por eso Por eso Epa Te juro Que yo deje el tal careteo Ote pa' ni el fumeteo No estoy firme Ya ni volteo A la vuestra ni tan buena la veo Todas y dando el perfil La bella que hará de a mí Un camino Te juro Que tú no solo volveteo Ya yo no quiero estar con cualquiera Mami Por ti yo deje pa' la locera Busca Lo que a la ley ni le gusta Te juro Que eso no solo por bellatera Dice Ya yo no quiero estar con cualquiera Mami Por ti yo deje pa' la locera Oye La locera Yeah Oye Wow Que cambiemos y transformemos videos como sea Y quiero que Lo reciba con el corazón El mensaje que hay detrás de toda la música Cualquier canción Cualquier reggaeton Cualquier cosa te traje Hay un mensaje siempre Que el artista que le transmitiendo se dice así Ey Te va Te va Te va Anoche llamé Y no contentarte Te esperé 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 Ya, pa' que dice entera, pa' que dice que me quiere, baby, si después no vas a responder. Ay, yo no sé cómo es que tú funciona y no hay un manual para eléctricos. Dejo un feeling pa' que hablemos tú y a la vez sabemos que pasaste. Te raya por chismes viejos. Y ha pasado una semana y no sé por qué. Te raya por chismes viejos. Y ha pasado una semana y no sé por qué. Te raya por chismes viejos. Y no contestaste, esperé y nunca llegaste Mi ser dice que estabas en línea Entonces por qué, pa' qué me enteras ¿Cómo dice? Llegame, ya Y no contestaste, esperé y nunca llegaste Mi ser dice que estabas en línea Entonces por qué, pa' qué me enteras Ya, ya La locura y la neva Ya Tú no estás un rey Tú no me buscaste No nos conocemos Pero qué desastre Quisimos verme el palo Uy, qué sabe hacer La locura y la neva Epa Sabías que estabas en tu mano Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo Ferreja pegadita Tienes poca luna Tienes poca luna Sé que sería cuatro de primera No sé comprometer No sé comprometer Ya No tienes ninguna vaca loca Los culotes le metes A mí sí le metes No sé ni quién es Pero límite No digo que no Por allá, por allá Por allá, por allá Hey, hey, hey Afuera del mecho Dime que lo crees Estoy seguro que nos vamos a volver a comer Yeah Epa Ya Yo no te busqué Tú no me buscaste Dice Dice Hicimos en el más harto Oh, oh La locura y el arrebato Oh, oh Hey, hey, hey Oye Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Pero podemos poner en Kiwi Muchas gracias Muchísimas gracias Lo es tú y brother Y el blast De DJ Gracias Y amor Porque eso es lo que se encuentra aquí El amor que siempre nos dan los profesores Aparte de muchos pasos de baile Chao La